Hola, ¿qué tal amigos? El presidente puso en su lugar a los analistas, opinadores, puede decir calificadoras, al Banco de México, incluso a la OCDE, porque siguen insistiendo en que hay desestabilización social, hay inestabilidad política, en fin, hay una serie de reacciones e incertidumbre en el país que dicen que no se propicia la inversión extranjera. El presidente hoy refutó la parte técnica, habló de los datos reales, pero también mencionó algo muy importante, y es que a pesar de que ellos sigan insistiendo en que ocurre todo esto en el país, el día del grito, el 16, el 15 de septiembre, en la noche se dejó ver un gran apoyo, y esto sale a la luz también porque en estas últimas horas se viralizó un video de la ola en el metro, después del grito de independencia, porque la gente estaba feliz, 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 y eso no lo dice una encuesta, eso lo dice la realidad. La verdad que todos estamos viviendo. De esto vamos a hablar el día de hoy, cuáles son los argumentos para criticar al presidente y cómo le respondió Andrés Manuel. Si les gusta la información, gracias por su like y también la suscripción a este canal. Vamos a iniciar con los argumentos técnicos, con la parte técnica, y es que la OCDE sacó un estudio hablando sobre el crecimiento económico en el mundo y la verdad es que no nos va a ir muy bien a la humanidad, vaya, a todo el planeta en el próximo año en este sentido. Sin embargo, en el caso de México también vienen más recortes, y es que la OCDE recortó a .5% nada más el pronóstico de crecimiento en este año. Previamente había estado en 1.6. Para 2020 también dice la OCDE se estima un menor crecimiento, pasando de 1.5 previo a un 2%, que es lo que se tenía inicialmente contemplado. Evidentemente señalando que esto también tiene mucho de responsabilidad las malas decisiones del gobierno del presidente, la incertidumbre que es la que ha provocado, dice, la cuarta transformación. Dentro del presidente habló sobre las cifras y dijo, a ver, espérame tantito, las cosas no van por ahí. Yo tengo los datos y estos son los que presento. Le digo qué información tengo de que está creciendo la inversión extranjera directa como nunca en la historia de México. Número dos, como nunca en la historia nuestros paisanos, esos héroes vivientes, están enviando remesas a sus familiares. Tres, tenemos una inflación que no se había visto en los últimos tres años, una inflación baja. Cuatro, nuestra moneda, el peso. Era hasta hace poco el primer lugar, ahora es el segundo lugar. En fortaleza se ha apreciado con relación al dólar. Ya se detuvo la caída en la producción de petróleo. Bueno, esos son los datos, los datos que señala el presidente. Incluso habló de todo esto que ocurrió en la refinería en Arabia Saudita y cómo también esto hasta nos conviene un poco de suerte. Aunque es una situación lamentable, pero a México, México le conviene que suba el precio del petróleo. Estos son los números que siguen tratando de cambiar, de modificar o no escuchar. Sin embargo, también ellos sacan esta carta fuerte. Estos opositores, analistas, expertos, siempre usan un argumento que es el que con el que tratan de convencernos de sus sesudos estudios. Por ejemplo, regresamos a esta misma nota donde señala la baja de crecimiento la OCDE. Y miren la justificación. Dice lo siguiente, el documento, el PIB, el Producto Interno Bruto del país, se ha desacelerado bruscamente en México, así durante este año. En parte se debe a factores temporales como las huelgas, lo que ocurrió en Tamaulipas, y una mayor incertidumbre política. Eso es el argumento. Es por eso cae en la economía de acuerdo a estos análisis. Esto hay que sumarle otras voces. Por ejemplo, el Banco de México, que también sabemos es una institución que ha apoyado a estas corrientes de derecha conservadoras, también han sacado este argumento. Eso es lo que dice el presidente, el gobernador del Banco de México, que las políticas de López Obrador generan incertidumbre. Por eso es si dificulta la llegada de nuevas inversiones, sobre todo a las extranjeras, derivado de decisiones políticas públicas, de la nueva administración y de preocupaciones por la inseguridad y la corrupción. Es decir, también echando para atrás, desde su punto de vista, este combate a la corrupción incluso. Y todavía han hecho más, porque hay que recordar todo lo que han dicho, han sacado encuestas. ¿Se acuerdan cuando sale Carlos Urzúa? Entonces hicieron una encuesta donde supuestamente la mayoría de los mexicanos veía inestabilidad en el gobierno y obviamente en el país, vaya al exterior, con estas acciones, decisiones, malas conductas del gobierno y una visión equivocada del presidente. Eso es lo que nos han querido vender. Sin embargo, el día de hoy también fue muy puntual el presidente, porque ya también se está cansando de repetirlo. Lo seguirá diciendo, pero cada vez va a ser más concreto, cada vez va a ser más puntual y sobre todo, y es muy importante, ahora tiene un respaldo, que no es el de los números, que no es el de las opiniones en los medios, en las redes incluso, sino que es el de la gente de carne y hueso que se lo hizo sentir durante el grito. Y eso, y eso es también, eso rebasa cualquier cosa que pudieran presentar estos analistas. Esto fue lo que comentó para responder sobre esta supuesta incertidumbre o desestabilización social que habría en el país, así como no los venden estos expertos en la materia. Los que fracasaron, con todo respeto lo digo, con su política neoliberal, entonces ya no estamos en la época neoliberal. Pero entonces la inestabilidad política y los movimientos sociales no están afectando el crecimiento económico. Es que no hay inestabilidad política, hay gobernabilidad, hay paz social. Imagínense, acabamos de estar en el Zócalo. ¿Cómo era antes? ¿Cómo fue el año pasado? Fue el antepasado. Ponían un cerco para catear a todos los que iban al Zócalo. Ahora no hubo eso. La gente fue libre. Y así pudo llegar sin mayor preocupación, vaya y sobre todo para tratar de estar cerca de su presidente. Fue muy intenso el apoyo, se comentó mucho en esos días de gritos. Sin embargo, esto todavía se ha seguido presentando porque hace dos días una persona en las redes sociales me envió un video, me arrobó en el Twitter con un mensaje, sobre todo con un evento muy curioso que no suele verse, que es una ola en el metro. Y así me escribió, hola Mau, comparto dos videos que tomé en el metro Garibaldi después del grito. Y ahí entonces empieza a circular este video. Él lo sube a sus redes sociales, yo lo retuiteo, pongo ahí algunos comentarios, pero finalmente podemos ver cómo va y viene la ola. Y entonces este video que se empieza a viralizar, incluso ahorita ya tiene casi 700 mil vistas en el Twitter, también ha aparecido en los medios por todos lados, portales de internet, en la televisión, incluso lo han retomado, ahí hay otro ángulo del mismo evento, solo que no se ve tan claro. Sí, incluso lo han retomado, les decía yo, periodistas desde los Estados Unidos, porque es la tradicional ola mexicana, se creó aquí en nuestro país, incluso muchos desde fuera preguntándose, pues, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que estaba pasando es que el pueblo estaba feliz, no hay desestabilización social, la gente estaba disfrutando, por primera vez en muchos años, estar cerca de su gobierno, de las autoridades y de México en general. Entonces, eso es lo que refleja este video que se viralizó y está, incluso llegó allá en los programas de televisión, la televisión, los medios tradicionales, caminó muchísimo, 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 porque sigue sintiéndose ese ambiente de felicidad, de cercanía, de apoyo al presidente, a sus políticas de gobierno, al combate contra la corrupción, contra el huachicol, también las investigaciones contra los exfuncionarios, el plan económico, el plan de apoyo a las personas más necesitadas, todo lo que ha hecho también para reducir el gasto público en la burocracia y poderlo destinar a la inversión, no endeudarnos más como país, no endeudar más a petróleos mexicanos, recuperar la producción, son muchas cosas, solo hay un solo pendiente y él lo reconoció, que no se ha podido hacer porque el escenario es más difícil de lo que él se encontró, que es el traslado de las oficinas de la Ciudad de México, de las diferentes dependencias hacia los estados. Ya él reconoció que esto lo tuvo que posponer, que lo tuvo que detener, porque esto generaría gastos y ahorita lo que necesita el gobierno es dinero y es en lo que está tratando también de sacar adelante todo eso. Eso es lo que ve la gente, eso es lo que vemos todos y eso es lo que está ocurriendo aquí en el país. Entonces, cuando vienen con estos estudios de incertidumbre, cuando sale el Banco de México a decirnos que hay dudas, incertidumbre, hay desestabilización social, entonces, pues no, no hay nada de eso, no ocurre absolutamente eso que ellos mismos ponen en el papel. Entonces, se seguirán cansando y obviamente seguirán bajando en las preferencias electorales, los opositores que siguen manejando este discurso y para que vean lo importante que es el apoyo directo al presidente, expresarlo, decirlo, manifestarse, porque también eso le ayuda a enfrentar estos poderes fácticos que siguen insistiendo en recuperar el poder. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban, que me regalen un like a este video y nos vemos a la próxima.